¡Vamos, tucumana de América! ¡Vamos, becas! ¡Vamos, tucumana de América! ¡Vamos, tucumana de América! ¡Vamos, becas! ¡Vamos, tucumana de América! ¡Vamos, tucumana de América! ¡Vamos, tucumana de América! Dedicado para mi marido, mi marido de San Martín. ¿Cómo se llama a él? Le dedicamos todo para él. ¿Cómo se llama su marido? Alberto. ¿Alberto cuál? Roja. Roja. Y mi hija, Sara Nadia. Para los dos, dedicado para ellos. Lo dediqué a los señores y a madras de ellos. Lo mejor de Tucumán es Atlético. Una alegría bárbara. ¿Tenía miedo que no se ve? No, yo tenía fe que se iba a dar. Porque sabía que se lo merecía Atlético. Es único, digamos. Es único lo que ha pasado acá. El muñeco es pituco. ¿Qué? Pituco. El símbolo de Atlético. Pituco es el símbolo de Atlético. Y la Copa es porque ya estamos en la Copa Libertadores. Es un logro que no creía verlo yo y mi vida. Hay que viajar con el DECA. A todas partes. La Copa del Señor. Es un logo que prefieramos al PASEL o el GOTO. Con beaucoup de MANCLA. Betterou la dictadura. Mi hija Żoоту. Y laילé, la guerra. Si nadie dé. Y la guerra. ¡Gracias por ver el video!